Hey que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Adictos a los Perfumes y hoy les traigo otro top de ese que tanto les gustan con fragancias que la verdad valen la pena estas son 5 fragancias que ya se pueden decir clásicas o llamarse clásicas entre la perfumería bueno, hay una que traigo con mención especial pero si tu quieres saber cuales son estas que tampoco te deben de hacer falta en tu colección vamonos despues de la intro y la primera que aquí te traigo es Colo Blue una fragancia deliciosa que emana frescura una persona que se acaba de salir de la ducha o que anda también por la playa caminando en la orilla del mar exquisita, esta es una aromática fujer para caballero deliciosa entre las notas que tenemos aquí lo sónico, lo cítrico, también tenemos lo fresco, lo herbal ¿qué tenemos? tenemos una salida fresca, cítrica porque hay mandarina y pepino esto es refrescante desde que sale hasta que muere ¿por qué? porque evoca una persona como te lo digo que se acaba de salir de duchar esto es para ir a oficina, ir a la escuela, hacer deporte conforme pasa el tiempo va evolucionando también con unas notas que yo le siento tiene albácaro, una nota verde muy muy rica finalizamos con notas amaderadas por ahí tiene almizcle, nada animálico super delicioso desde los 17 hasta los 50, 60 años exquisito, dura 6 horas proyecta 2 nada que unas atomizaciones de más no podemos solucionar esto créeme súper versátil, primavera, verano, otoño, invierno más primavera, verano pero por esas tardes de otoño, invierno que todavía se siente un poquito de calor esto funciona demasiado bien Polo Blue, una fragancia limpia, fresca, con clase, versátil y deliciosa no te debe de hacer falta y bueno, esta yo la considero mención especial porque también la piden mucho y he visto que es una fragancia muy rica yo la tengo, de hecho inclusive ya casi me las acabo y estamos hablando de Polo Deep Blue una fragancia con un giro un poquito más profundo un poquito más juguetón que su hermana la Polo Blue que acabo de reseñar, ¿por qué? porque esta es una fragancia aromática, acuática, deliciosa donde tenemos acordes acuáticos, marinos también cítricos, amaderados tropicalones, ¿por qué? porque tenemos una salida ¡guau! cítrica, pero también con un toque de mango como pulpa de mango ya maduro rico, no verde es juguetona, se le siente el ADN del Apolo Blue pero llevado más a lo tropical a lo acuático delicioso ese mango te va a gustar y te va a gustar demasiado ¡guau! ¿qué te puedo decir? también tenemos las notas marinas que es como si anduviéramos caminando en la playa más que una fragancia limpia aquí ya la siento yo un poco más como fragancia playera fragancia de verano una fragancia para ir a la playa con tus amigos a la piscina deliciosa notas amagradas en el fondo aquí lo que predomina es lo cítrico el ADN del Apolo Blue pero llevado un poquito más acuático cítrico y tropical por ese mango en la salida deliciosa juguetona súper juvenil esta si yo la miro un poco más juvenil que la Apolo Blue de los 17 hasta los 40, 50 los perfumes no deben de tener edad pero esta si la siento un poco más juvenil por ese toque tropicalón dulce que tiene pero esto es delicioso eso sí esta si me duró alrededor de 8 horas proyectando 2 más o menos dos y media si le dio un poquito más de plus pero que tenemos aquí tenemos una fragancia que es ideal para primavera y verano esta si yo no la miro para otoño e invierno pero esta si tú quieres ir a la escuela te la recomiendo más no poder Polo Deep Blue una fragancia delicioso un poquito más densa que su hermana la Polo Blue y bueno amigos la número 3 es Bleu de Chanel una fragancia deliciosa exquisita que si bien yo no tengo un frasco más grande es porque no me la voy a acabar esta de 20 ya la llevo más de la mitad que tenemos aquí una fragancia amaderada aromática exquisita con una salida cítrica de toronja lima ácida menta es una fragancia que cautiva una fragancia con una salida fresca cítrica y con un toque verde por así decirlo lo que es la salida es un cítrico entre chispeante y una cáscara levemente amarguita que a mí me fascina conforme va evolucionando pues ya le va saliendo el jengibre la nuez moscada recuerden esto en línea le estoy dando lo que vas a poder percibir en la fragancia es una composición deliciosa pero conforme pasa el tiempo también tenemos ese vétive esas notas amaderadas lee un toque como ahumado balsámico exquisito esto levanta cumplidos créanme a más no poder es una fragancia que a las damas les fascina esto es atemporal primavera verano otoño invierno lo veo más diurno que de noche pero esto es una bomba en cumplidos es una fragancia que si bien yo no la recomiendo muy muy juvenil yo sí la recomendaría de los 20 en adelante obvio no tienen edad los perfumes pero sí te doy una orientación que de los 20 en adelante esto está genial ¿para qué te puede servir? esto para oficina está sumamente genial una comida de trabajo es un poquito más elegante pero también si vas al cine si vas con tu novia si vas de paseo con tu familia en las tardecitas esto te va a generar un aura deliciosa bleu de chanel dura así 6-7 horas es un cítrico pues es fresca se va rápido en el calor pero pues nada que en unas atomizaciones más no podamos resolver la verdad que estoy contentísimo bleu de chanel la número 3 que te recomiendo sí o sí la debes de tener y la número 4 que aquí te traigo y la debes de tener sí o sí y es un clásico de la perfumería porque fue un parteaguas valga la redundancia en la perfumería cuando salió y estamos hablando de One Million de Paco Rabanne si bien yo te soy sincero yo no soy fan de esta fragancia de esta línea excepto por la One Million Lucky y la One Million Privé esta la debes de tener yo la tengo mira y si lo he usado tanto que ya pues no me queda casi nada ¿qué tenemos aquí? tenemos una fragancia pues cálida especial una fragancia que tenemos notas amaderadas ámbar, canela se hace cálida especial tenemos toques cítricos es exquisita wow esto se siente el cítrico es una mandarina si bien la original se siente con más calidad en la composición pero no es algo sumamente natural y eso aquí la mandarina si se siente un poquito más sintética es como una goma de mascar también este ADN que se va haciendo como una goma de mascar dulce donde se siente lo cítrico la canela el ámbar esto es delicioso wow wow si yo lo tengo que admitir es delicioso pero es un ADN muy masificado es una fragancia muy masificada que yo en lo personal prefiero usar el One Million Lucky o el Milo Privé pero esto a las damas les fascina imagínate una salida cítrica que se va dulcificando conforme pasan los minutos le va saliendo el ámbar la canela especias se va transformando como en una goma de mascar exquisita porque lo recalco es exquisito pero a mi no es de mis favoritas pero One Million a las damas les fascina es una fragancia que proyecta bestialmente enfreche me dura nueve horas proyectando unas tres tres y media esto si es sumamente otoño e invierno mas invierno otoño por las noches frescas esto yo no te lo recomiendo para ir a la escuela en un lugar cerrado porque vas a atosigar a la gente si puedes usarlo pero te puedes poner dos tres sprays hasta ahí tampoco te vas a inundar hay que tener mucho cuidado con estas fragancias dulces pero esta si de los 17 yo creo que hasta los 25 30 porque ya hay personas de los 30 en adelante que si la usan pero ya cambian un poquito más la composición la estructura por algo más maduro esto te va a generar cumplido si eres un adolescente ojo mucho cuidado con las optimizaciones como lo digo en partes cerradas pero One Million clásica es un 10 de 10 y finalizamos con Armani Coat o como lo tienen en Freyche Armani Black Coat esta fragancia ya es más masculina ¿por qué? porque es una fragancia ámbar especial tenemos el cuero tenemos también notas de tabaco cítricas uff aquí lo que es el haba tonka lo que es el cuero y lo que es el tabaco de la base hacen que esta composición sobresalga y se haga masculina oscurita densa deliciosa abre cítrico así pero es un cítrico ¿cómo te lo puedo explicar? no es chispeante no es un cítrico áspero es un cítrico que tú lo vas a identificar pero rápidamente empieza a emerger esto que te digo de haba tonka tabaco que hace que ese cítrico se vaya oscureciendo rápidamente en el corazón tenemos anís también tenemos un floral por ahí ya cuando va secando delicioso pero yo siento que aquí lo especiado del anís y todo eso se ve también bien complementado por esas notas que te digo de la base lo que es el haba tonka el tabaco y el cuero aquí es una composición que es masculina es ganadora esta si yo la miro de los 25 en adelante totalmente otoño e invierno estas pareces noches de ir a una cenita especial de ir a una a un evento un poquito más formal esto te va a generar un aura exquisita de un hombre elegante de un hombre que pues huele rico la verdad es exquisita a mi me gusta mucho si bien es un ADN ya un poquito más maduro por así decirlo no deja de generarte cumplidos dura 7-8 horas proyectando dos si tú buscas una fragancia semi oscura con tabaco haba tonka y cuero aquí la vas a encontrar pero no busques un cuero muy fuerte un tabaco muy potente no porque con esa haba tonka le da una aura un poquito más dulcificada y con ese floral blanco que se siente en el corazón con ese anís y esa salida cítrica aquí vas a tener una fragancia deliciosa cumplidos de las damas también lo vas a recibir y esta como te digo de los 17 no te la recomiendo de los 25 en adelante Armani Black Coat Warmani Coat es una delicia y bueno amigos espero y les haya gustado este contenido espero les haya fascinado vienen más tops vienen más comparaciones ya se los digo por favor suscríbanse denle like compartan comenten eso me ayuda bastante déjenme saber en los comentarios qué les parecen estas fragancias si ustedes ya los probaron no olviden irse a mi instagram seguirme a mi grupo de facebook todo eso está en la caja de la descripción sin más por el momento muchas gracias por ver el video y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.